Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, para el día de hoy vamos a resolver unos ejercicios donde tenemos unas magnitudes con incógnita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es despejar la incógnita, así como ya lo hicimos con las ecuaciones. Entonces tengo este ejemplo, 15, razón de 5, es igual a X, razón de 15. Entonces esto se representa igual, 15 dividido en 5 es igual a X dividido en 15. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que resolver los ejercicios que ya están disponibles, como es 15 dividido en 5. 15 dividido en 5 me da 3, ¿cierto? 3 es igual a X dividido en 15. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo dejar a la X solita. Para esto paso el 15 hacia el otro lado. Entonces recuerda que tiene que pasar con el signo contrario, o sea que estaba dividiendo, pasa multiplicando. 15 por 3 es igual a X. X sería igual a 45. Y ahí se completa nuestra razón. Otra forma de hallarlos teniendo en cuenta la regla fundamental de las proporciones y de las magnitudes. Entonces, y es que el resultado de los extremos es el mismo que el resultado de la multiplicación de los internos. ¿Listo? Entonces 15 por 15 es igual a 4. Tengo una, 225. Este es el resultado de 15 por 15, 225. Lo que nos indica que 5 por X debe ser igual a 225. Vuelvo a tener una ecuación. ¿Y qué es lo que debo hacer? Despejar X. La paso para el otro lado y como aquí está, multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces yo tengo que X es igual a 225 dividido en 5. Y ya solo nos resta hacer la operación. 22 de 4, 2, 2, 5. 25, 0. Como ven la respuesta, X es igual a 45. Igual a lo que nos dio en el ejercicio anterior, ¿cierto? En ambos casos nos dio X igual a 45. Bastante fácil, ¿cierto? Existen esas dos maneras en que nosotros podemos resolver este ejercicio. 1. Volví en general en ambos casos divisiones y ya estableciendo una ecuación y resolviéndolos. O 2. Haciendo esta regla, teniendo en cuenta la regla en general, los extremos siempre van a dar el mismo resultado cuando los multiplicamos que los datos internos. Entonces aquí también podemos establecer otra ecuación a resolver. Cualquier duda que tengas me comentas en la clase, ¿verdad? Saludos niños, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.